No venga llorando, no venga fingiendo Ya no quiero tus mentiras ni más de tu cuento ¿Cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa? Lo mío que cosa, tú no sabes cómo ¿Cómo duele estar enamorado de una persona mentirosa? Lo mío que cosa ¿Sabes cuánto yo te vi otra vez? Y supe que no quería volverte a ver Ya te olvidé Gracias 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 Gracias.